Buenos días mis ames, sea cordialmente bienvenido a un nuevo video Hasta el día de hoy vamos a estar, espereme que me cruzo la calle, mira Reviso que no hay nada por aquí, ahí viene el coche Estamos en el monumento este nuevo de Masada que hicieron Nada, le digo pues, yo veo que soy ingeniero, lo hubiera hecho mejor pues Pero bueno pues Y entonces el día de hoy mis ames vamos a estar haciendo un concurso Desde que me completas la canción, ya Es decir, que yo voy a venir aquí loco Y yo te voy a decir, mira, este Las mujeres ya no ayudan, las mujeres facturan O si no una de Anuel, pero a la señora ya Y vamos a ver si las señoras están al tanto Y a ver que pasa, Dios mío santo Vámonos a ver Y vámonos ames Bueno entonces ahora me he encontrado una señora aquí Que se llama, estoy con doña, ¿cómo es que se llama? Doña Ana Doña Ana no está aquí, anda en el Bergel, ¿verdad? En el Bergel, anda en su Bergel Entonces miren, el concurso es este Usted me ha tenido que completar la canción que sigue, perfecto Así es, así Entonces escuche como dice, esta canción está pegando No sé si ustedes se la conozcan Dice Las mujeres ya no lloran Ahí es lo que pensé, que no sé ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? Esta señora es increíble ¿Qué hacen? ¿Qué? No saben Bueno, casita estuvo ahí Ahora aquí estamos con otra señora Que dice que esta pumba me la va a adivinar ¿Cómo es que se llama usted? Auxiliadora Auxiliadora, perfecto Usted no es mi abuela, ¿verdad? Porque mi abuela se llama así Bueno, dice Escuche la canción No se vale soplar, ¿oíste? Porque aquí tía está su nieto Su nieto es verdad Su hijo Su hijo Perfecto Entonces mira La mujeres ya no lloran Porque todos sabemos Querer, pero poco sabemos Amar Bueno, entonces aquí ya estamos con doña Auxiliadora Un saludo que le quiero mandar a ayun A la Shakira No, porque no me gusta la Shakira Increíble Bueno, ahora estamos con la señora Que me hizo cosquillas aquel día Bueno, ahora aquí tenemos una señora Que se llama doña Miriam Doña Miriam del Carmen Bueno, del Carmen es mentira Yo me la acabo de inventar, ¿verdad? Dice ella que me va a hacer reír, ¿verdad? ¿Hasta qué punto sé qué va a hacer? Yo no sé, la verdad Yo no sé Yo te estoy diciendo Lo que yo vaya a hacer en tu persona Perfecto Pero Sin tocarme Sin hacer cosquillas No, no, no ¿Ves? Por eso le dije yo A como sea Yo te voy a ver Nada, tenés que ver Que sí cosquillas Bueno, es que a ver ¿Qué te podré decir? A ver Yo lo que te dije Que yo te voy a hacer cosquillas Así que vos levanta la mano No, no, no Nada Nada Usted dijo que No Tienes que aceptar Terrible, la verdad ¿Cómo ha estado doña Miriam? ¿Verdad? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios Todo bien aquí Usted me tiene que decir Lo que sigue en la canción ¿No qué? ¿Verdad? Sí, soplar Porque aquí tenemos una señora Que cuidado Dice La mujer ya no llora La mujer Ay, no es así Oye, oye, Managua Aquí le están pegando Una soplada del siglo Ah, la mujer ya no llora La mujer La mujer son flaquita O gordita Son flaquita O gordita Increíble Échame allí otra Pero ese es de la Shakira ¿No le gusta usted la Shakira? No, no, de la Shakira peor Si yo Échame una música De las antiguas Dice una de las clases Dice Esta, como usted se la sepa Va de uno Ok, dice Two less lonely people in the world Es que yo no me lo sé Increíble, increíble No, esta señora, mira Siempre va a venir aquí Increíble Bueno, ya estamos listos Pues Algo que le quiera decir Allá a la gente Bueno Que sigan su comentario Y adelante con San Allí Con Don San Con Don San Que siganlo Síganlo allí En sus redes sociales Mira, ahora me vine aquí Un kiosco Mira, que es de lo enigmático Que está aquí Mira Enfrente de esta movida Que es muy bonito La verdad Y aquí vamos a preguntar A esta señora Si quieren participar ¿Cómo ha estado? ¿Todo bien? ¿Cómo me le va? Todo bien Gracias a Dios Bien ¿Y a ustedes cómo me le va? Bien, gracias a Dios Aquí disfrutando la tarde Aquí en el parque central Perfecto Mira señora Quiere participar en mi concurso Que es esta Que si usted adivina El resto de la canción Se lleva sin barra No, sí, claro Perfecto Entonces ¿Estamos revistando esta lista? Pues Se supone que sí No, mentira Esa fue el canentamiento Que estaba en inglés Sí No, no Pero va Dice Dice Esta lista Dice Las mujeres ya no lloran Las mujeres no facturan Las mujeres que Ya no lloran Las mujeres pasan facturas Pasan facturas ¿A quién le van a pasar facturas? ¿A quiénes? ¿A quiénes? Se supone que a los hombres A los hombres le van a pasar facturas Y que lo van a matar Se supone que sí Pues no es ni a los hombres ni a nadie Él decía en la ocasión Las mujeres ya no lloran Las mujeres facturan No eran no facturan Entonces pumba Hay un error Entonces Se quedan Pues pero Un saludo Que le quieran mandar a ellos Y ahí te hipnotiza Un saludo Que le quieran mandar Sí A mi familia A mis amistades A Verónica Coyado Oye Opa, opa ¿Y ustedes a quiénes quieran mandar un saludo? A todas mis amistades A todas mis amistades Nada más Que se suscriban ¿Verdad aquí la gente? Pues claro Que se suscriban Para que lleguen Como nosotros no lo pudimos A ver si fue de la otra Entonces nos despedimos Y vamos a ver Qué más pasa Bueno, ahora Como es de costumbre En el canal Me vine aquí con una señora ¿Cómo que se llama? Doña Carmen Doña Carmen Entonces está lista ¿Verdad? Para el concurso ¿Sí o no? Sí Entonces dice Vamos a ver si se la sabe No creo Pensaba que te había olvidado Pero me pusieron la canción Dios mío ¿Y cómo se sabe esa canción? Mi nieta ¿Ah sí? Sí Me encanta esa canción ¿Ale gusta Balbón? Sí, me gusta A la gran vida Dios mío Bueno Para que miren que no es mentira Aquí al lugar Suciambara Entonces ya le traíamos ahí Y fue puchita Se me fue un papel ahí Que andaba Entonces mira Ahí ya Puente ahí Suciambara Increíble Algo que le quiera decir Ahí a la gente Nada Que muchísimas gracias Por darnos la oportunidad De participar En estas Canciones Estos concursos Gracias Bueno, entonces Aquí ya estamos Con Doña Carmen ¿Verdad? Carmen García Carmen Entonces muchas gracias Por sintonizarnos Otra vez Un día más aquí Y nada Que se suscriban Y que le den like Así es Que nos den like Y que escuchen Balbónis Así es Y escuchar Balbónis Increíble Entonces vamos a ver Y suscríbanse Y nos den like Vamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!